¿Qué tal? Buen día, amigos. Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en The GES TV. Les quiero desear un feliz año 2022. Espero que sigan en el gusto en la transmisión, por supuesto, de estos programas que con mucho cariño estamos elaborando, por supuesto, aquí en The GES TV. El día de hoy vamos a iniciar con el primer programa del año de este año 2022. Con un tema interesante, vamos a empezar una serie de programas hablando sobre las calles principales del Centro Histórico. Después nos iremos, por supuesto, a otras partes, a otras latitudes de la ciudad, pero vamos a empezar con el Centro Histórico, lo que se llama el primer cuadro de la Ciudad de México. Vamos a empezar con una calle antigua, una calle también muy transitada, hay que decirlo, la única calle del Centro Histórico que es ambulante, es decir, que no pasan autos, que simplemente es para transeúntes, que es la calle de Madero, que va desde el eje central Lázaro Cárdenas hacia el Zócalo Capitalino. Esta calle de Madero no siempre se llamó así. Tuvo tres nombres en su historia y cuestiones muy interesantes que platicar. Ahora, primeramente hay que decirlo que en lo que ahora es el eje central Lázaro Cárdenas, antes llamada Calle del Niño Perdido y Salto del Agua, que ya después en otros programas hablaremos justamente de estos nombres, pues en esta zona de la ciudad estaba lo que era el antiguo zoológico de Moctezuma. Esta zona, se decía que en esta zona existían altos bodegones, algunas jaulas, donde Moctezuma tenía animales exóticos, papagayos, avestruces, animales que realmente estaban en nuestro país, en lo que antes era la antigua México Tenochtitlán, y que los tenía albergados. Al llegar el español a estas tierras, pues le nombra como los zoológicos de Moctezuma. Es por eso, amigos míos, que este lugar a los españoles les pareció demoníaco, les pareció pues con mucho miedo, porque había especies que lamentablemente están extintas, pero que al llegar a los españoles no las habían visto, como el perro choro escuintle, como el ajolote, animales que no eran vistos propiamente en Europa. Entonces les pareció demencial, les pareció realmente con mucho miedo estos lugares, y quisieron en la evangelización ponerle el nombre de lo que en la religión se llama el santo patrono de los animales, que es San Francisco de Asís. Entonces el español al llegar en ese lugar, en el antiguo zoológico de Moctezuma, funda el convento de San Francisco el Grande. ¿Por qué San Francisco el Grande? Porque había el San Francisco el Chico, una capillita muy pequeña, que lo que hoy conocemos como San Francisco Tepito. En el barrio Bravo de Tepito estaba San Francisco el Chico, y San Francisco el Grande en esta calle de Madero. Es por eso que a partir de la construcción del primer convento más grande de América Latina, que es el antiguo convento de San Francisco, a esta calle que hoy conocemos como Madero, se le conoció como la calle de San Francisco. Pero San Francisco hasta mitad de calle, porque de mitad de calle hacia el Zócalo Capitalino, se le conoció como la calle de Plateros. ¿Por qué Plateros, amigos míos? Porque la ciudad, al ser habitada ya por españoles, se le concedieron ciertos solares a gente que se dedicaba a cierto oficio. ¿Qué es un solar? Una manzana, lo que conocemos como manzanas de nuestras colonias. Pues había el solar de los carpinteros, el solar de los plomeros, el solar de los pintores, y había el solar de los plateros. ¿Qué eran los plateros? La gente que se dedicaba a la plata. Entonces, esta zona se le conoció como Plateros, porque ahí vivían los plateros que se dedicaban evidentemente a la plata en la Nueva España. Entonces, esta calle en toda la época virreinal, ojo, virreinal, porque se dice la época colonial, y no es cierto, no existe. La época virreinal es del virreinato, en la época colonial de una colonia, que son completamente diferentes. En otro programa abordaremos las diferencias. En la época virreinal, pues se le conoció a la calle del eje central, a mitad de calle, como San Francisco, y de mitad hacia el Zócalo, como la calle de Plateros. Todo esto va a cambiar un día 7 de junio de 1910. ¿Qué pasó ese día? Si no lo sabemos, amigos míos, hay que leer un poquito acerca de los inicios de la Revolución Mexicana. Hay que decirlo que, como sabemos, inicia, estalla la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Pero para junio de 1911, es decir, unos meses después, va a entrar triunfante ya ganador de elecciones y exiliado Porfirio Díaz, va a entrar a la Ciudad de México Francisco I. Madero. Francisco I. Madero va a entrar desde el 6 de junio. En la madrugada, se dice que toda la gente habitante del centro histórico empezó a barrer sus calles, a adornar, para la entrada triunfal de Madero a la Ciudad de México. Cuando alguien entraba triunfal a esta, la Ciudad de México, era un síntoma que había sido ganador, que había sido vencedor. Entonces, al entrar a este día 7, pues, se le consideraba un día grande. Pero, aquí va a pasar algo importante, amigos míos. En la madrugada, para ser exactos, a las 4 de la mañana con 27 minutos, la Ciudad de México se va a levantar, pero no porque entró Madero, sino por un terrible sismo que azotó a la Ciudad de México. Y no fue un sismo menor, fue un sismo de 7.8 grados en escala de Richter. Hay que decirlo así, si el del 17, el del 19 de septiembre del 2017, que muchos ya lo presenciamos, lo vivimos, lo sentimos, fue de 7.1 y bailamos bien, pues, imagínense ustedes para 7.8. El del 85 fue de 8.1, es decir, suba 3 grados de ser algo grande. Bueno, antes no se medían los… bueno, sí se medían ciertas personas, sabían medirlo en escala de Richter, que se llama, pero antes los sismos se medían por aves marías. Y así lo decían los periódicos, duró 7 aves marías, el rezo, y las veces que las tantas aves marías que uno había rezado en el sismo, así se medían los sismos, curiosamente. Entonces, pero bueno, las cifras oficiales, 7.8, ese sismo de las 4 de la mañana con 27 minutos de ese día 7 de junio. Hubo muertos, hubo 40 muertos, hubo 250 casas que se cayeron, fue un sismo fuerte. Pero al otro día hicieron el recuento de los daños, y no es canción, y dijeron, no pasa nada. La gente en una solidaridad, en una ansia que entra el triunfador, que entra el presidente a la Ciudad de México, se dice en las crónicas que quitaron las piedras caídas, quitaron los escombros, y así ese 7 de junio de 1911, entró triunfante Francisco I. Madero a la Ciudad de México, por esta calle de San Francisco y después la calle de Plateros. Pero aquí fue el cambio, fue la aquí y la ahora. Ese día quitaron los letreros que decían Plateros, y con una caligrafía instantánea pusieron Madero, y colocaron panfletos en las calles. A partir de ese día, del 7 de junio de 1910, esa calle se llamó como hasta el día de hoy, la calle de Madero. Es así que fue el cambio, el cambio último, final, hasta el día de hoy es Madero. Madero, una de las calles más bonitas de esta ciudad, una calle, como dije, ambulatoria, solamente transeúntes, con mucho comercio, una calle amplia, una calle que se pueden tomar fotos hacia lo que es la Torre Latinoamericana, y del otro lado hacia la Catedral. Entonces, realmente, pues es la fascinación de fotógrafos, la fascinación de gente que le gusta tomar fotos. Y bueno, pues esta calle, una calle antiquísima, por esa misma calle de Madero entró el Ejército Trigarante, el 27 de septiembre de 1827, 21, perdón. O sea, muchos acontecimientos han sido en esta calle de Madero, una calle muy bonita actualmente, pero que también fue una calle epicentro de tragedias, como la decena trágica, que ya en febrero hablaremos justamente de este episodio y grandes festejos. Quedamos pendientes para el siguiente programa hablar de lo que fue la calle del Niño Perdido y el Salto del Agua, esta calle que hace esquina con la actual calle de Madero, en contraesquina del Palacio Nacional de Bellas Artes. Les agradezco infinitamente su tiempo, que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente, amigo de ustedes, en este es su programa, Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en DGES TV. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.